Te presentamos la batidora de mano de la marca Hamilton Beach, el modelo 62637 de 300 watts de potencia con 6 velocidades y un botón de quick burst para apretarlo y que realice una batida adicional a eso. Cuenta con sus accesorios y lo característico de esta batidora es que viene con este batidor Subscrave con las puntas de goma y triangulares para que pueda raspar toda la cantidad de residuos que queda en el baúl que estamos usando y los batidores convencionales y un batidor para huevos o claras de huevos. Y recuerda que esta batidora la puedes encontrar en www.quizu.com.es ¡Gracias!